Música Buenas tardes mis queridos educantes Buenas tardes mis queridos profesores En esta oportunidad vamos a continuar el tema de los sistemas de ecuaciones 2x2 El método de eliminación por institución Me pide que solucione este sistema de ecuaciones 2x2 aplicando el método de eliminación por sustitución Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre, yo de cualquiera de las dos ecuaciones despejo cualquiera de las dos incógnitas En este caso vamos a extraer x de 1 Entonces voy a volver a escribir 1 5x más 2y igual a 2 Como quiero, necesito extraer x Este 2y lo voy a pasar al segundo miembro cambiándole de signo Usted me quedaría 5x igual a 2 menos 2y Voy a verlo acá cambiándole de signo ¿Qué sigue? El 5 que está con x se está multiplicando Se lo paso al segundo miembro a dividir A todo lo que esté en el segundo miembro Entonces me quedaría que x igual a 2 menos 2y sobre 5 Como despede de 1, sustituyo de la otra ecuación En este caso sustituyo en 2 Entonces, miren la ecuación Menos 3x más 4y igual a 5 De esta ecuación, lo único que voy a hacer es que voy a cambiar x por lo que me digo acá 2 menos 2y sobre 5, miren acá Entonces me quedaría menos 3 por x que es 2 menos 2y sobre 5 Más 4y igual a 5 ¿Qué hago acá? Acá multiplico menos 3 por 2 me queda menos 6 Y menos 3 por menos 2y me queda 6y Entonces quedaría acá Menos 6 más 6y sobre 5 Ahora, volvamos acá Este menos 4y lo voy a pasar al segundo miembro cambiándole de signo Entonces en el segundo miembro me quedaría 5 menos 4y Observemos 5 menos 4y Ahora, este 5 que está dividiendo Lo voy a pasar a multiplicar con todos los términos que estén en el segundo miembro Entonces me quedaría en el primero Menos 6 más 6y Vean acá En el segundo miembro me quedaría 5 por 5, 25 Y 5 por menos 4y me queda menos 20y ¿Qué hago ahora? Voy a pasar al primer miembro todas las y Y al segundo miembro los términos independientes Entonces, el 6y como está en el primer miembro lo dejo ahí Y el menos 20y lo voy a pasar cambiándole de signo Entonces me va a quedar acá más 20y Ahora los números El 25 lo dejo ahí Y este menos 6 lo voy a pasar cambiándole de número de signo Entonces me va a quedar más 6 Muy bien Operemos en ambos miembros 6y más 20y me da 26y Y acá 25 más 6 me da 31 Despejo y pasando a dividir en 26 Entonces obtengo que y es igual a 31 sobre 26 Si se puede simplificar lo haces Pero en este caso como no se puede simplificar Ya obtuvimos el primer valor Que me dio 31, 26 Ahora ¿Qué hago? Como ya encontré y me devuelvo para encontrar x Miren la ecuación de x Es 2 menos 2y sobre 5 Entonces acá voy a cambiar x por lo que me acabo de dar Entonces me quedaría 2 menos 2 por y que es 31 Veintiséisavos sobre 5 Opero acá Para operar entonces coloco como si estuviera dividiendo por 1 Multiplico numerador con numerador Y denominador con denominador Entonces me va a quedar 2 menos acá 2 por 31 es 62 Y 1 por 26 me da 26 Todo sobre 5 Ahora para operar estos dos Coloco como si estuviera dividiendo por 1 Entonces me queda 2 por 26 me queda 52 Y 1 por menos 62 me queda menos 62 Dividido 1 por 26 que me da 26 ¿Listo? Dividido todo sobre 5 Opero acá 52 menos 62 me queda menos 10 Sobre 26 Sobre 5 Para aplicar la ley de la oreja Coloco acá como si estuviera dividiendo por 1 Entonces el 1 multiplica por menos 10 Y me da menos 10 en el numerador Y el 5 multiplica por 26 Y me da 130 en el denominador Cancelo 0 con 0 Y me queda menos 1 Treceavo Quiere decir que la solución es Y igual a 31 veintiséisavos Y Perdón Y X Menos 1 treceavos ¿Me dice entender mis queridos educando? Si